Antes de seguir adentrándonos en los métodos de equilibrio límite, parece importante dejar claro que entendemos por factor de seguridad. Hay dos formas principales, aunque ahora veremos una tercera correspondiente al Eurocódigo, pero hay dos modos principales de entender el factor de seguridad. Por un lado sería como una relación entre fuerzas, si recurrimos al caso habitual de una masa en una rampa y queremos analizar su situación de equilibrio, pues hablábamos de unas fuerzas que se oponían a ese deslizamiento, un peso que favorecía ese deslizamiento, existía una normal, etc. Entonces cuando hablamos de factor de seguridad en términos de relación entre fuerzas, pues el factor de seguridad sería el cociente entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizadoras. Pero también se puede hablar del factor de seguridad como la relación entre la resistencia disponible en el tenerreno y la realmente necesaria o movilizada. Por ejemplo, la resistencia realmente acortante, realmente movilizada, guardaría una relación de factor de seguridad con respecto a la disponible. O dicho de otro modo, minimizaríamos la resistencia disponible por un factor de seguridad, del modo que aquí aplicamos o hablamos del factor de seguridad en términos de reducción de la resistencia. Por tener unos órdenes de magnitud, pues generalmente para situaciones de las que solemos llamar como casi permanentes, que este es un término más de cálculo estructural, pues solemos hablar de factores de seguridad superiores a 1,5. Cuando hablamos de situaciones provisionales, muchas veces lo podemos reducir hasta 1,3. Y en situaciones accidentales o de sismo, pues hablamos de factores de seguridad, pues mayores o superiores a 1,1. De todos modos, estos órdenes de magnitud debemos ponerlos un poco en contexto. Estos digamos que son para obras de escala limitada o pequeña, o por lo menos pequeña en comparación con, por ejemplo, grandes deslizamientos.